El intendente de la región del Maule se reunió con dirigentes de edificios emblemáticos de la zona para analizar los avances de reconstrucción en el mercado de Talca y las escuelas concentradas. Ya están ingresados al Consejo Regional los proyectos del diseño de reconstrucción de la Intendencia y del mercado central de Talca. Sin embargo, el plan de edificación de las escuelas concentradas está pendiente debido a que el municipio omitió ingresar la planificación económica. Para nosotros es inentendible que haya sucedido esta situación. Retrasa aún más el avance de la reconstrucción de las escuelas concentradas, pero como gobierno ya hemos tomado las medidas y esperamos prontamente estar ingresando al Consejo Regional este importante proyecto de reconstrucción. Para el gobierno regional es incomprensible la acción de la Municipalidad de Talca, ya que retrasa la aprobación de los recursos para el diseño de reconstrucción de las escuelas concentradas. De esta manera, se espera que el Consejo Regional apruebe recursos para el diseño de reconstrucción del edificio histórico de la Intendencia del Maule, como también el mercado de Talca. Hoy día la Intendencia se presenta el diseño y ejecución contra recepción de la reconstrucción del edificio histórico de la Intendencia Regional del Maule, que es el proyecto del orden de 4.500 millones de pesos. También se espera hoy día aprobar el diseño de la reconstrucción del mercado central de Talca, que es del orden de los 250 millones de pesos, solamente de diseño. Pero también queríamos hoy día ingresar a las escuelas concentradas y lamentablemente, por esta falta de... en la propuesta de diseño por la Municipalidad de Talca, no pudimos hacerlo. Asimismo, se espera para este año tener aprobados los diseños de reconstrucción de los edificios patrimoniales de la capital del Maule y comenzar su ejecución el 2016, el primer semestre. Las autoridades señalaron que hay que hacerse cargo de los temas pendientes en reconstrucción, sobre todo en el centro de Talca, donde se puede ver edificios emblemáticos pendientes. Yo estoy tan encauzada en que esto funcione, que muchas veces uno opinar algo que no corresponde puede generar piedrecitas en el camino. Por lo tanto, yo lo único que quiero y le pido a las autoridades es que sigan ellos insistiendo en que esto avance rápidamente, en que veamos por qué no se presentó ese estudio, que logremos que se presente lo más a la brevedad posible. El proyecto del diseño está ok, digamos, o sea, el proyecto, digamos, y hoy día esperamos que el financiamiento se apruebe, que son 350 millones para el diseño y el plazo que sea corto, ojalá, y que se respete el mercado como el centro de abasto que siempre ha sido. No obstante, este 27 de febrero se cumplen cinco años del terremoto del 2010. Las gestiones de reconstrucción continúan con avances, pero existe un retraso en la zona rural y en los edificios patrimoniales donde se pretende mitigar el problema a la brevedad.